El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá En el juego de la vida, unos vienen y otros van Oye mira, te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó El que se fue mira, no hace falta, hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en el goce, tú es el del ritmo, soy yo A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni diez miles como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Se me subieron los humos, así lo pregona usted Échese pala un mulato, que esté mucha banda para usted A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Oye, ábrete la puerta, que no te importa, no hay todo Ahora es que voy Música A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Esta salsa que te traigo, no la venden en la esquina Si quiere aprender mulato, arranca y vete a la china A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Bájate tú de esa nube, y ven, y ven a la realidad No seas tan agrio mi socio, y así tu vida cambiarás A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Baúllito, ¿de qué? Que es un bebito que es un bebito A mí no me importas tú, ni veinte como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!